La Cámara Minera Nicaragüense dio a conocer que este año esperan con las nuevas inversiones alcanzar unos 750 millones de dólares en exportaciones. En el primer trimestre han alcanzado más de 209 millones de dólares. La estimación es que este año cerremos con aproximadamente unos 750 millones en exportaciones y creemos que hacia los próximos tres años nosotros estaríamos alcanzando las 500.000 onzas de oro exportado. Nosotros estimamos un crecimiento entre el 12 y el 15% en las exportaciones y en el crecimiento de la producción. Eso gracias a las inversiones que vienen realizando empresas. En este primer trimestre se mantiene la tendencia. Actualmente hemos exportado aproximadamente unos 200 millones de dólares y creemos que el sector se va a seguir comportando de manera similar. Asimismo trabajan en la implementación del modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal que contribuyen a la legalización del trabajo seguro y eliminación del uso del mercurio y trabajan con unos 12.000 mineros artesanales. Crear la plataforma idónea para que se incorporen todos los mineros artesanales que están haciendo la actividad de manera informal en diferentes municipios que realmente nos preocupa y que estamos trabajando en eso. Hay tres cosas que nosotros fundamentalmente decimos que son los beneficios. Uno es el beneficio ambiental. Al incorporarlos en el modelo dejan de usar el mercurio porque estos planteles que se colocan logran reducir aproximadamente una tonelada de mercurio que ellos generalmente usan en su actividad. Ese es el primer objetivo. Segundo, nosotros decimos que con la formalización garantizan tener capacitación y desarrollo para hacer adecuadamente su trabajo. Eso les reduce el riesgo de accidentabilidad. Y eso para nosotros es una preocupación muy grande porque tiene que ver tanto el tema del mercurio como el tema de los métodos de trabajo tiene que ver con la salud y tiene que ver con las personas. Entonces esos dos objetivos para nosotros son fundamentales. Y tercero, es que aportan a la economía comunitaria. Estos mineros están recibiendo el dinero de las exportaciones y queremos que cuando se formalizan se integran de manera estructurada a la economía comunitaria. Información dada a conocer en el marco de la Feria Minera a realizarse el 21 y 22 de mayo en Managua. Noticias 12, Darlene Tellez